Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Vamos a hacer una nueva edición de un seminario que ya habíamos hecho, que ya habíamos impartido hace, yo creo que año y medio, una cosa así. En aquel momento en presencial, en la era prepandémica, y que había tenido bastante éxito. Entonces, bueno, pues nos pareció adecuado repetirlo. Había tenido éxito de asistencia, por un lado, y luego que nosotros detectamos que se había mejorado la calidad de las hojas de datos o de las bases de datos que recibíamos. Que los investigadores y los clínicos nos traían para hacer análisis estadístico. Entonces, bueno, ese es un poco el motivo de volver a dar la oportunidad de hacer este seminario, en este caso, en este formato telemático, online. Aunque, como comentó Guillermo, no sé si lo comentará Guillermo, esto se graba, se está grabando íntegro, y luego va a ser posible visualizarlo en el momento en el que queráis en la web del Instituto. Bien, bueno, antes de nada, soy Patricio Suárez Gil y soy el coordinador de la Plataforma de Biostadística y Epidemiología del ISPA, del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias. Y comienzo, entonces, con la presentación. Bueno, la sesión de hoy, que espero que os resulte, o el seminario de hoy, que os resulte interesante, es también para nosotros interesado. Y digo esto porque, bueno, lo que se van a dar aquí van a ser una serie de recomendaciones, en forma de decálogo, de cómo deberíais de construir una buena hoja de datos para posteriormente ser analizada, desde el punto de vista estadístico. Hay que tener en cuenta que perdemos, entre comillas, bastante tiempo en limpiar, depurar y poner a punto las bases de datos que nos traéis. Por lo menos la mayoría. Hay gente que las trae muy bien confeccionadas, pero en muchísimos casos hay que hacer limpieza y depuración de las bases de datos. Y eso lleva bastante trabajo. A veces, no es ninguna exageración deciros, que lleva más tiempo esa parte que la parte propiamente de análisis estadístico. Por tanto, bueno, este decálogo, estos diez mandamientos, tienen bastante interés para nosotros también, porque sería un trabajo que nos quitaríamos de encima y que además es bastante tedioso y que da bastante poco juego. Bien, ¿de dónde surge esta presentación? Bueno, surge de varios sitios. Hay un artículo que os presentaré al final de una revista estadística americana, un artículo muy, muy, muy interesante y que prácticamente va a decir lo que yo voy a comentar aquí en la sesión. Pero además surge de una presentación que se hizo en un blog francés de usuarios de R. Por eso veréis que los diez mandamientos van a estar titulados en francés. Y posteriormente esa presentación que apareció en el blog francés fue traducido al inglés. Entonces veréis también que hay un segundo título en inglés, con la peculiaridad de que los ingleses lo tradujeron a inglés antiguo, a ancian inglés. Quizá para darle un tono más bíblico, ¿no? A lo de los diez mandamientos o el decálogo, etc. Bien, entonces, ¿qué plantean...? Dejadme a ver cómo pasa... Ajá. El primer mandamiento... Bueno, antes de comenzar con esto, habréis visto que el título aquí, en el título de la presentación, pone una buena base de datos. El título de la charla de hoy o del seminario ponía hoja de datos. Bueno, vamos a usar aquí base de datos en el sentido más... Bueno, no en el sentido técnico exacto. De hecho, vamos a comentar siempre cosas sobre hojas de datos de Excel. Excel no es un programa de bases de datos. Lo que sí es verdad es que la mayor parte de los investigadores, y será vuestro caso, y de los clínicos, cuando hacéis un trabajo de investigación, recogéis vuestros datos en Excel. En Excel o en un equivalente de Excel, como puede ser el Google Sheet, o como puede ser el LibreOffice, Calc, etc. Pero en ese tipo de formato. Base de datos en informática tiene otros componentes y tiene otras definiciones, y hay otros programas que son realmente gestores de bases de datos, como será el Access, que conoceréis. Pero no es a lo que vamos a referirnos aquí. Aquí vamos a referirnos fundamentalmente a recogida y almacenamiento de datos en hojas de Excel, fundamentalmente, o equivalentes a hojas de Excel. Por tanto, en ese formato rectangular de filas y columnas. Dicho esto, antes de entrar en materia Excel, que es el programa más conocido por todos vosotros y el que más utilizáis, por lo menos en nuestras experiencias, que siempre nos lleváis las bases de datos en Excel. Excel es un programa muy potente que además sirve para hacer otras cosas, no únicamente sirve para almacenar datos, sirve también para hacer algunos tipos de análisis, para hacer gráficos, etc. Aquí vamos a referirnos únicamente a la función de almacenamiento de datos. Excel tiene sus problemas, y vamos a ver alguno de ellos. Es la hoja de cálculo más conocida, más difundida, pertenece a Microsoft, como sabéis, y prácticamente cualquier ordenador tiene Excel o un equivalente. De todas maneras, Excel tiene bastantes problemas. Tantos problemas como que existe un sitio web especializado en los problemas que Excel da. Un sitio que se llama algo así como un grupo de interés sobre los problemas de las hojas de cálculo, en general, pero sobre todo referidas a esto. Y como anécdota, quizá todos conozcáis que hace muy pocas fechas, hace unas semanas, fue noticia mundial, ahora durante la COVID, que en el Reino Unido, la oficina de estadística o la oficina del Ministerio de Salud, no sé exactamente dónde, habían perdido miles de casos de COVID por manejar una versión de Excel antigua, sencillamente. La versión, si recordáis, los ficheros Excel suelen tener extensión .xls o .xlsx. Los que son .xls son versiones antiguas y eso solamente admiten 65.000 filas en la hoja. Y lo que les pasó a esta gente es que intentaron cargar más de 65.000 casos en una versión antigua, vieja, de Excel, y perdieron bastantes miles de casos. Las versiones nuevas de Excel, que tienen extensión .xlsx, admiten millones de registros, millones de filas y no da ese problema. Bueno, esto es una brevísima introducción. Vamos con la parte práctica. ¿Qué dicen los mandamientos para hacer una buena hoja de datos? Bueno, el primer mandamiento nos plantea que dispondremos todos nuestros datos en una sola hoja, en una sola tabla. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto nos lo encontramos a veces. A veces vienen compañeros o compañeras vuestros a que les analicemos datos y traen en una hoja o en un libro de Excel, nos traen los casos y en otra hoja los controles, por ejemplo, en hojas distintas, en bases distintas. O si hay casos de tres hospitales, de Avilés, Gijón y Oviedo, pues vienen separadas en tres hojas diferentes, etc. Esto no tiene ningún sentido. Podrá haber sido recogido así. Siempre hay manera de fusionarlo, pero eso nos puede dar problemas. Entonces, primera recomendación, todos los datos que recojamos para un trabajo, para el mismo trabajo, con el mismo objetivo, deben de ir en una única hoja, en una única tabla. Y en esa tabla diferenciaremos los casos de los controles con una columna, con una variable, que tome valor 1 para los casos y valor 2 para los controles, o pondrá en una columna caso o control, etc. O pondrá en una columna de qué hospital procede. Es decir, habrá una variable que diferencie, que segmente los grupos. Bueno, dice aquí lo que acabo de explicar, que desparramar sus datos en diferentes hojas de cálculo, en diferentes archivos, no es una opción. O sea, no debe hacerse. Entonces, todos sus datos deberían disponerse o ajustarse en una simple data frame. Data frame es el nombre que damos en R fundamentalmente a los marcos de datos, a las bases de datos. El segundo mandamiento nos dice que debemos respetar un diseño preciso. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, vamos a comentar con los siguientes ejemplos. Mirad, vamos a ver siempre a la izquierda de la pantalla lo que no debe hacerse, que está tachado ahí con una X en rojo, y a la derecha lo que sí debe de hacerse. ¿Qué vemos a la izquierda? A la izquierda vemos algo que nos encontramos muchísimas veces, que es que se han utilizado dos filas de encabezamiento. De acuerdo, la primera fila, veis que hay una celda en blanco, a continuación pone sesión 1, una celda en blanco, sesión 2, una celda en blanco. Y luego otra fila que pone ID, día, puntuación, día, puntuación. Bueno, esa disposición no es buena, no nos sirve. Hay que utilizar una única fila para los encabezamientos, para los nombres de las variables. Entonces, tal como está puesto a la derecha, veis que a la derecha pone la primera columna, se llama ID, que es el identificador, la segunda, día de la sesión 1, puntuación de la sesión 1, día de la sesión 2 y puntuación de la sesión 2. Por tanto, toda la información de los nombres de las variables está dispuesta en la primera fila de la hoja. Eso es lo que debe de hacerse y no lo que está a la izquierda. Entonces, dice arriba que para una perfecta base de datos, pues seguir esta regla, seguir esta norma. La tabla o la hoja debe ser rellenada celda a celda, celda por celda. Importante, está subrayado, empezando por la esquina superior izquierda. Si os fijáis, en la tabla de la izquierda, la primera celda, arriba a la izquierda, está en blanco. Eso es malo. Y tampoco debemos de saltar líneas. Esto aquí no se muestra, pero sí que nos encontramos muchas veces que la gente utiliza una fila para poner los nombres de las variables y luego deja una fila de celdas en blanco y luego empieza con los pacientes o con los datos. Tener esa fila ahí de salto, pues tampoco nos da problema. Se puede borrar en cualquier momento, pero en fin, no aporta nada. Por tanto, disposición correcta, la que estáis viendo a la derecha. Una única fila para los nombres de variables y a continuación de eso, cada una de las filas representará a uno de los individuos. Y por otro lado, en el lado de la izquierda, veis que pone día dos veces, day, day, y score, score, dos veces. Esa repetición también nos va a llevar a confusión. Entonces, veis que a la derecha eso se subsana. Bien. Vamos por el tercer mandamiento. Cada línea, un individuo estadístico o una observación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, pues lo que acabo de... Perdón, es que aquí no hay... Es tan simple que aquí no hay ningún ejemplo de tabla. Bueno, solamente una apreciación. Individuo estadístico quiere decir unidad de observación. La unidad de observación puede ser un paciente, ¿de acuerdo? Pero puede ser también una determinación analítica. O puede ser también una visita. O puede ser también un ingreso. Por tanto, depende de a qué se refiera la base de datos. Si mi base de datos se refiere a altas hospitalarias, pues cada línea será un alta hospitalaria. Tanto un episodio. Pero puede haber pacientes ahí que se repitan. Es decir, puede haber individuos ahí que han ingresado más de una vez a lo largo del año. Habrá bastantes que les haya ocurrido esto. Por tanto, la unidad de observación, el individuo estadístico, no es el paciente. No es la persona, es el ingreso hospitalario o el alta. ¿De acuerdo? Si estamos viendo determinaciones, bueno, pues PCRs, por ejemplo. Si nuestra base de datos es de laboratorio y hay PCRs, bueno, pues cada línea, cada fila de la base de datos será una determinación de PCR. Ahí habrá individuos repetidos, habrá individuos a los que se les ha hecho la PCR varias veces. Por tanto, hay que tener en cuenta cómo está construida la base de datos o qué es lo que queremos en la base de datos. Y según eso, cada fila representará un paciente o una visita o un ingreso o un alta o una determinación analítica. Cada columna debe representar una variable y solo una variable. ¿Qué significa esto? Significa que es absurdo lo que, por ejemplo, esta gente ha hecho aquí a la izquierda. Ahí hay una hoja en la que hay un ID, 1, 2, 3, 4, hasta 7, y hay una variable, una columna que pone hombre y otra que pone mujer. Y cada una de ellas toma valores sí o no. Bueno, entonces, la primera fila, el individuo de la primera fila, pues parece que es hombre, pone yes y no. El segundo, que es mujer, esto no tiene ningún sentido que esté en dos filas. Lo que tendrá sentido será lo que está a la derecha. Esto parece muy obvio, parece que a nadie se le puede ocurrir hacer esto así, pero veréis que no es tan trivial lo que se está diciendo aquí. Es decir, la columna debe ser género o sexo y toma valores hombre, mujer, man, woman, man, woman, etc. Aquí, por ejemplo, esto es una cosa que preguntáis muchísimo y que aparece muchísimas veces en cantidad de bases de datos que los clínicos nos traéis para analizar. Mirad, arriba a la izquierda, bueno, pues se ve un pedazo de una base de datos también, con ocho pacientes, los identificadores van de uno a ocho, y hay una variable que se llama fuente de dolor, o origen del dolor, fuente del dolor. Entonces, al primer individuo le duele el pie, habéis puesto, pie y cabeza. Al segundo, cabeza y codo. El tercero, el codo. El cuarto, pues está, no se sabe, está en blanco. Pie y cabeza, pie, codo, y el último, no dolor. Perdón. Bueno, ahí hay mucha información mezclada y eso va a ser intratable desde el punto de vista estadístico. Si os fijáis, ahí no se está respetando el mandamiento de una columna, una variable. Ahí hay dos variables mezcladas. Bien, hay una variable implícita ahí, que es que si el individuo tiene dolor o no. De hecho, el último individuo lo que pone es no pain, o sea, no dolor. Por lo tanto, hay una variable que es si el individuo tiene dolor o no, y hay otra variable que es donde tiene el dolor. Pero ese donde tiene el dolor puede ser en diferentes sitios, y además en diferentes sitios combinados de diferente manera. Bien, por lo tanto, la solución buena a esto sería lo que estáis viendo a la derecha. Sería crear una variable que sea dolor, pain, y entonces esa variable es una variable binaria, dicotómica, que es sí o no. Yes, no. Y después tenemos que hacer una variable para cada una de las fuentes posibles de dolor. De acuerdo, por tanto, hay una columna que es que el dolor provenga del pie, que provenga de la cabeza en otra, o que provenga del codo en otra. Entonces, el primer individuo, como veíamos que el dolor le venía del pie y de la cabeza, pues entonces la variable pie toma valor sí, la variable cabeza toma valor sí, y la variable codo toma valor no porque no le duele el codo, etc. Y donde no tenemos información, dejamos las celdas en blanco. Luego comentaré algo sobre esto. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando una variable pueda tomar diferentes valores, una variable categórica, pueda tomar diferentes valores y no sean mutuamente excluyentes, hay que hacer una variable para cada uno de esos valores, una variable binaria para cada uno de esos valores. Esto lo hacemos muchísimo, pasa muchísimas veces con vuestras bases de datos. Abrís, por ejemplo, creáis una variable comorbilidad, y entonces ahí metéis un montón de cosas, un montón de diagnósticos posibles, que además no son incompatibles unos con otros, y eso es intratable. Si interesa la comorbilidad, hay que crear una categoría para cada una de las comorbilidades que interesen, y quizá dejar una columna de texto abierto para otras posibilidades. Bien, por tanto, esta solución de la derecha sería correcta. Lo que está abajo, en tamaño un poquito más pequeño, parece lo mismo, pero no es correcto. Si os fijáis a la izquierda, la estructura de la base está bien, es decir, se crea una variable dolor y se ha creado una columna para cada una de las fuentes posibles de dolor, pie, cabeza y codo, pero lo que han hecho esta gente ha sido poner una X donde esa variable toma valor sí. Por tanto, por ejemplo, si el origen o la fuente es el pie, pues entonces se ha señalado la primera celda, la del primer individuo, y se ha señalado la del individuo 5 y la del individuo 6. Bien, ahí yo creo que a todo el mundo resulta obvio que esa no es una buena solución, porque, ¿qué significan las celdas en blanco? Las celdas en blanco no sabemos qué significan en eso que se ha hecho ahí. Puede significar no, que no tiene dolor en ese lugar, o puede significar que no tengo información acerca de si tiene o no dolor en ese lugar. Fijaros, por ejemplo, en la columna codo, en la última, la primera celda está en blanco y la cuarta también está en blanco, pero esos dos blancos son cosas distintas. La primera celda que está en blanco es un individuo que no tiene dolor en el codo. Yo tengo la información de que no tiene dolor en el codo. El cuarto individuo, que también tiene la celda fuente-codo en blanco, en realidad yo no tengo información de si le duele el codo o no. Es un dato perdido, un dato missing. Por tanto, esa solución no es correcta. Por otro lado, poner X y poner símbolos en las celdas tampoco es una cosa que nos guste mucho que lo hagáis. Por tanto, sí o no, aquí está todo en inglés, pero bueno, podéis ponerlo en inglés o en español, pero sí o no. Bien, espero que quede claro esto. Por tanto, cada columna debe ser una variable, pero hay que entender muy bien qué es una variable. Bien, un mandamiento conflictivo, porque esto va contra, seguramente, lo que os han dicho hasta ahora siempre que recogéis datos. El mandamiento número 5 de nuestro decálogo dice que no codificarás tus variables cualitativas o categóricas. Hasta ahora, seguro, seguro, seguro que os han dicho siempre lo contrario. Por ejemplo, en la tablita esta de la izquierda hay un ID que identifica a siete individuos y hay una variable que se ha creado, una variable que se llama enfermedad, disease, y toma valores 1 o 2. Esto es lo que habitualmente hacéis. Codificáis con un código numérico los posibles valores, las categorías de una variable categórica. Esto, en realidad, según se ve a la derecha, parece ser que el 1 quería decir resfriado y que el 2 quería decir gripe. Bien, para los que trabajamos con R, R es el programa estadístico con el que vamos a analizar los datos, el 99,9% de las veces, no necesitamos o no nos viene bien que las variables vengan codificadas numéricamente. Tiene varios inconvenientes. Mirad, si una variable como enfermedad, disease, en este caso, 1 y 2, la codificáis de esta manera, con un código numérico, tenéis que darnos una tabla añadida, bien sea en otra hoja de Excel o en otro documento, con el significado de los códigos. Porque si no, si uno ve esa variable, disease, 1 y 2, pues no sabe a qué se refiere el 1 y el 2. Tiene que haber un diccionario, digamos, tiene que haber un diccionario que nos diga que 1 significa resfriado y 2 significa gripe. Por lo cual, ya es un diccionario que además no está metido en la base de datos, sino que está aparte. Bien, por tanto, nuestra recomendación, como potenciales usuarios nuestros, es que evitéis, tanto como sea posible, codificar variables categóricas. Dice aquí que una codificación 1 o 2, por ejemplo, para el sexo o para el género, es inútil y es preferible utilizar hombre y mujer, o woman and man, para una mejor legibilidad, si me sale. Es decir, si yo veo una base de datos o, por ejemplo, si veis la base esta de la derecha, donde la columna enfermedad pone directamente resfriado y gripe, pues eso es mucho más legible e inteligible que si veis 1 y 2. Solamente, solamente, dice aquí, que podría usarse el 1 y el 0 para variables que signifiquen presencia o ausencia, o sí o no, pero nada más. Por ejemplo, no sé, si una variable exitus, por ejemplo, que si el paciente falleció o no falleció en el periodo de seguimiento, pues no pasaría nada porque fuese 1 y 0, ¿de acuerdo? O sí y no, pero bueno, puede ser codificada numéricamente como 1 y 0 y eso no nos crea ningún problema. Siempre que se entienda que alguna vez me encontré con lo contrario, que el 1 es la presencia de esa característica y 0 la no presencia. Es decir, que 1 es que se murió si la variable es exitus, 1 es que falleció y 0 que no falleció, ¿de acuerdo? Un sexto mandamiento es que tu base de datos no contendrá más que datos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por favor, colorinos no y letras negritas, itálicas y subrayadas no. Hay mucha gente precisamente que lo dice for Excel lovers, amantes de Excel que rellenáis el Excel con muchos coloritos para diferenciar casos y controles o cosas de ese tipo o para diferenciar pacientes de un tipo o pacientes de otro. Vamos a ver, toda la información que se pretenda que pretenda ser contenida en los colores va a desaparecer cuando eso lo traslademos o lo importemos a una base, a un programa de tratamiento, a un programa estadístico. ¿De acuerdo? Por tanto, no tiene sentido ninguno utilizar colores, no tiene sentido ninguno, vamos a ver, no va a tener ninguna utilidad si alguien quiere usar colores en su Excel para que esté más bonito, no hay ningún problema, pero que no pretenda que esos colores contengan información, tampoco que la contengan tipos de letra, como poner negritas o itálicas o subrayados. Esto es importante, por ejemplo, en esta hoja de la izquierda han puesto unas filas en color verde y otras en color marroncito, una cosa así. Parece ser que esos colores querían decir algo, pues fijaros, como se ve en la tabla de la derecha, querían decir cuál era el estado de salud de esa gente. Entonces, el verde era que estaban sanos, healthy, healthy, esos cuatro y sick, sick, sick y que los otros cuatro estaban en el género. No puedo meter información en un color en una hoja de Excel. Cuando eso se lleve a un programa de tratamiento estadístico, esa información se va a perder. Por lo tanto, tengo que crear una columna que sea estatus y que diferencie categóricamente quiénes están sanos y quiénes están enfermos. ¿Bien? Que contenga solo datos quiere decir también que no cabe esto, que esto es tremendamente usual. Es decir, en muchísimas bases de datos, especialmente de los clínicos, aparecen cosas, aparecen anotaciones de este tipo. Por ejemplo, aquí vemos ocho individuos del uno al ocho y una variable edad. Una variable edad que va a ser veinticinco o tres y en el dos pone un comentario. No estoy seguro de la edad de este individuo. Bueno, ¿qué hace esa información ahí? Lo que hace es estropear esa variable porque esa variable que pretendía ser una variable numérica, cuantitativa, está perdiendo su carácter cuantitativo al meterle esa cadena de caracteres ahí. Es decir, cuando yo intente hacer la media de esa variable, por ejemplo, va a dar error, va a dar problema porque por el medio están metidos caracteres que no son números. Solución a esto. Si es tan importante poner el comentario, pues bueno, se quita de ahí y se crea una columna nueva que sea de comentarios y entonces en la disposición de la derecha de la tabla veis que está la columna de la edad, están las edades perfectamente y luego hay una columna, una variable nueva que es comentario y entonces en el individuo número 3 pues se pone que uno no está seguro de la edad de ese individuo por la razón que sea o un resultado está pendiente de lo que sea, en fin. Pero es muy habitual que hagáis esto, es muy habitual que en variables numéricas vengan comentarios de este tipo. Bueno, el mandamiento séptimo es la consistencia. En francés, bueno, dice ahí que homogéneo tú te quedarás o algo así, ¿no? Vamos a llamarlo consistencia. ¿Qué significa consistencia? Bueno, consistencia significa que si en la hoja de Excel comenzamos a, por ejemplo, a variable sexo o género. Esto lo encontramos todos los días también. No tiene mucho sentido que el primer individuo se le ponga masculino, al segundo se le ponga mujer con mayúscula, el tercero mujer con minúscula, el cuarto una M, el quinto hombre, el sexto hombre y eso. Ahí hay un guirigay tremendo que cuando tratemos de hacer la tabulación de esa variable pues va a dar que hay, no sé, cinco sexos o algo parecido. ¿Por qué? Los paquetes estadísticos prácticamente todos hasta donde yo conozco son mayúsculas sensibles. Por tanto, el woman de la línea del individuo 2 es diferente al woman de la línea 3 porque uno es W mayúscula y otro W minúscula. Bien, masculino, M y man son tres cosas distintas. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que ser consistente. Consistente quiere decir que cuando empecemos a rellenar una variable, sea por ejemplo esa, el sexo, etcétera, pues utilicemos el mismo criterio siempre y si se utiliza hombre y mujer pues que siempre se utilice hombre con H mayúscula o no y mujer con M mayúscula o no pero siempre con el mismo criterio. ¿De acuerdo? Entonces, tal como han hecho a la derecha. aquí sí está man, woman, woman, man, man, woman. Vale, esto parece también muy simplón pero este es un error súper, súper, súper frecuente y que, bueno, pues da la lata. Se puede arreglar. Lógicamente aquí se pueden hacer conversiones luego en un paquete estadístico y tratar de arreglarlo. Lleva su tiempo. El mandamiento 8, hemos tocado un poquito ahí, pero es que respetarás tus variables numéricas. ¿Qué quiere decir que respetarás tus variables numéricas? Bueno, pues que no vamos a hacer esto. Primero, que las variables no deben de llevar las unidades de medida. Es decir, si yo tengo una variable en una columna que son milímetros de mercurio, no tengo que poner milímetros de mercurio en todas las celdas. Si las unidades de medida son muy relevantes y es importante que estén ahí, pues se ponen al lado de la variable con el nombre de la variable. Aquí tengo recogida una variable edad, una tabla de la izquierda, que veis que el primer individuo tiene tres meses, el segundo tiene tres años, el tercero nada menos que tiene entre uno y tres años, el cuarto, el otro tiene cuatro con cinco, otro dieciocho, otro dos interrogantes y otro un guión. O sea, es guirigaica y ahí es tremendo. Entonces, por favor, si esa es una variable numérica, respetemos que sean solo números, solo números. Y, por otro lado, que estén en las mismas unidades. por tanto, si la edad se va a recoger en años, por ejemplo, veis a la tabla de la derecha en la que está bien, bueno, pues el individuo primero que tenía tres meses se ha pasado a cero veinticinco, un cuarto de año, y los demás, pues el segundo tres. Al tercero se ha tomado la opción de que como estaba entre uno y tres, bueno, pues ponerle un dos, etcétera. Y, por supuesto, las dos interrogantes y el guión pues se dejan las celdas en blanco porque se supone que son valores perdidos. Voy a hacer una parada un segundito sobre valores perdidos. Aquí va a haber hay dos criterios fundamentales. Uno es el nuestro nos es muy cómodo es dejar la celda en blanco. Es decir, no pasa nada porque una celda de Excel donde no hay información quede en blanco. Ahí como veis el individuo siete y ocho no se ha recogido por lo que sea la edad de esos individuos y esa celda queda en blanco. Eso no nos crea ningún problema a la hora de tratarlo estadísticamente. Cuando eso se importe a R R le va a poner un código ahí un NA de not available y no va a dar ningún problema. Otra gente es partidaria de asignar un código a los datos faltantes. Por ejemplo, es típico y esto los usuarios antiguos de SPSS lo sabrán que por ejemplo en el caso de la DA por ejemplo pues era típico poner ahí 999 poner una serie de 9 por ejemplo es una posibilidad también. Desde luego en R no necesitamos eso y nos da más trabajo. Hay otro tipo de bases de datos en los que puede ser importante diferenciar cuando un dato no se recogió de cuando el individuo se negó a responderlo etc. Y bueno en ese caso se pueden entrar en alguna se puede hacer algún tipo de codificación distinta porque no es lo mismo no localizar a un individuo cuando se quiere hacer una encuesta por ejemplo que no quiera responder una pregunta en concreto etc. Eso llevaría a otra discusión. Un problema importantísimo fechas a ver como sabéis las fechas bueno pues tienen formatos muy variopintos muy variopintos ejemplos aquí a la izquierda tenéis fechas de nacimiento pues uno de noviembre en letra del 86 con guiones intermedios el siguiente en texto 13 de abril de 1985 el siguiente con barras con slash etc. Por otro lado aquí no sé si se puso alguno pero hay el formato americano que es mes día año etc. esto es lamentable pero hay un estándar desde los años 80 el ISO 86 01 creo que recordar que dice o recomienda que las fechas se dispongan como año mes día y no con barras no con slash como aparece ahí a la derecha sino con guiones o sea que la manera correcta y estándar de dar una fecha sería por ejemplo para el primer individuo 1986 guión 11 guión 01 es el formato que usa R además bien Excel y esto llevaría para un largo casi para una charla Excel tiene grandes problemas con el manejo de fechas bastantes problemas con el manejo de fechas y yo creo que no hay base de datos que haya pasado por nuestra oficina por nuestra plataforma que no nos haya dado problemas con las fechas R no maneja bien las fechas tiene muchos formatos distintos etc. pero hay estudios de revisión bastante conocidos que por ejemplo hay genes que los transforman en fechas por ejemplo nombres de genes cadenas de caracteres que las lee como fechas esto hay algún estudio por ahí bien recomendación bueno lo primero es que el formato de fecha utilicéis siempre el mismo Excel prevé ahora ya tiene también la opción de año mes día año con cuatro con cuatro dígitos hay otras opciones pero que formateéis la columna con un único formato de fecha y a ser posible utilizar año mes día otra opción que no es buena del todo pero es la que recomiendan en el artículo que os voy a recomendar después es formatear esa columna como texto y entonces ahí Excel no va a prejuzgar nada el problema que eso tiene es que tenéis que tener mucho cuidado con lo que escribís porque si formateáis la columna como texto va a permitir que metáis cualquier cadena de caracteres como si ponéis un interrogante en el medio no va a protestar nunca esa 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 columna o esas celdas pero en fin es un problema al que hay que con el que hay que tener muchísimo cuidado y ya digo que daría casi para una para una sesión porque los formatos de fecha son complicados en casi todos los programas pero Excel en concreto tiene problemas serios con el manejo de fechas tiene problemas serios entre versiones diferentes de Excel y no solo eso sino con la misma versión de Excel para diferentes sistemas operativos ¿de acuerdo? la última versión de Excel para Mac y la última versión de Excel para Windows tienen problemas de gestión de fechas no las manejan igual y dentro de Mac hay formatos 1904 y 1900 por tanto el lío con las fechas es bastante serio vamos llegando al final mandamiento número 9 anonimizarás tu base de datos esto ya debería de ser ya no debería de ponerse pero os comento que nos llega que llegáis muchos con vuestra base de datos de vuestros pacientes donde aparece Josefina Manolita Luis Andrés y no puede ser no podemos nosotros no podemos trabajar de ninguna de las maneras porque además es ilegal no es un problema menor no es un problema de estilo de las fechas y nada de eso es un problema legal no podemos tener bases de datos del estilo de lo que estáis viendo aquí a la izquierda Alan Smith Kevin Hesloff etc no podemos tener eso tampoco vale que algunos lo hacéis el otro día leí un artículo sobre eso ocultar eso porque eso está ahí es decir sabéis que Excel tiene la opción de ocultar columnas entonces podríais mantener esas dos columnas de nombre y apellido y simplemente no enseñarnos ocultando esas dos columnas no vale no vale no vale porque esa base de datos luego va a circular por ahí incluso podría haber quedársela a la revista donde publicamos sabréis que hay bastantes revistas que empiezan a exigir empiezan a pedir la base de datos original pero anonimizada obviamente bien por tanto los datos que tratemos de pacientes tienen que estar absolutamente anonimizados el número de historia también es un dato sensible no nos vale o sea no vale con que venga el número de historia el número de historia si queréis lo podéis ocultar lo podéis trucar con algún pequeño algoritmo muy sencillo que solo vosotros sepáis por ejemplo el número de historia lo podéis multiplicar por 24 restarle 180 en fin hacer alguna operación aritmética más o menos simple que produzca un entero y ya y ese es el número que nos enseñáis a ver no es que nosotros vayamos a andar espiando a nadie pero no podemos trabajar legalmente no podemos trabajar con bases de datos que contengan datos identificativos personales bien y por último luego vengan dos apéndices pero décimo mandamiento bueno pues que que harás que tu base de datos sea legible o sea comprensible para un humano o por un humano bueno aquí ponen un ejemplo que no sé si está muy bien traído pero bueno veis que la tabla de la izquierda pone day session score session day session score session ahí como veis hay cuatro columnas que repiten el nombre dos veces con lo cual va a ser muy difícil diferenciar no es imposible diferenciar cuál es cuál entonces bueno pues a la derecha han puesto día de la sesión uno y puntuación de la sesión uno día de la sesión dos y puntuación de la sesión dos bien eso es más más legible bueno algún otro algún otro comentario que 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 importe que me parece importante una de ellas es que debéis de hacer es muy recomendable que hagáis copias de seguridad de vuestra base de datos y cuanto más cariño le tengáis a vuestra base de datos más copias de seguridad debéis de hacer y en diferentes dispositivos quizá bueno hoy casi todos manejamos alguna nube bien sea Dropbox o o Google Drive o la que sea o iCloud la que sea pero bueno es conveniente tener varias copias de la base de datos o de la hoja de datos por lo que pueda ocurrir ya no hay tantos accidentes como había antes digamos pero conviene conviene tenerlo es bueno quizá si una si queréis que una base de datos se mantenga y no se trastoque nadie entre en ella etcétera es bueno hacer una copia y ponerle seguridad ponerle seguridad añadirle en propiedades copia de solo lectura en Mac hay una manera de hacerlo en Windows hay otra pero podéis perfectamente en Excel poner que el archivo sea de solo lectura por ejemplo con lo cual no se puede modificar el contenido y esta sí que es importante es que una por lo menos una de las copias de la base de datos la hagáis en formato texto en especial tenemos mucho cariño a los archivos en formato CSV luego os enseñaré uno quizá todos los conozcáis pero bueno son archivos de texto archivos de texto quiere decir que no están ligados a ningún software propietario porque Excel al final es un software propietario propietario de quien de Microsoft CSV es un formato texto intercambiable todos los paquetes estadísticos se entienden con este tipo de archivos y tienen muchas ventajas otra recomendación es que ojo parece una tontería pero cuidado con los nombres de las variables los nombres de las variables dan trabajo también hay que intentar que los nombres de las variables lo que ponéis en las columnas de Excel en la primera fila pues sean tan cortos como sea posible pero tampoco tan cortos tan cortos que no nos digan de qué va la variable con poner una S pues no sabemos de qué va tampoco poner una frase entonces hay que poner nombres cortos pero identificativos de todo lo posible y sobre todo importante aunque hoy día hay funciones en R que limpian esto hay que evitar símbolos de todo tipo excepto puntos y guiones bajos entonces nunca poner en un nombre de una variable espacios no poner barras contrabarras dólares elan inglés porcentajes guiones medios etc todos los simbolitos que podéis ver en la línea de teclado de arriba de un teclado de ordenador no poner nada de eso por favor y no poner espacios tampoco y si tenéis que si el nombre de la variable tiene dos palabras pues poner un punto entre ellas o poner un guión bajo y eso nos va muy bien y a R le va a ir muy bien y nos va a dar mucho menos trabajo y va a ser mucho más fácil de manejar mirad esto sería un archivo CSV de ese tipo ¿de acuerdo? al final es muy simple en la primera línea van los nombres de las variables que veis están separados por punto y coma puede ir separado por punto y coma o por punto y luego a partir de ahí pues van en cada fila un individuo y cada variable va separada por punto y coma eso es un formato texto plano esto lo lee cualquier paquete estadístico y maneja el código maneja muy bien este tipo de formatos y por otro lado los portales de transparencia cuando quieren que la gente acceda a datos por ejemplo el INE o el Ayuntamiento de Gijón por ponerlo más cercano pues todos los archivos los colocan este formato para que cualquiera pueda bajarlo independientemente del sistema operativo que maneje bien y para acabar pues este es el artículo que os comentaba organización de datos en hojas de cálculo que es de dos estadísticos una de la Universidad de Wisconsin en Madison y otra de la Universidad de Washington y es un artículo que está muy bien es un artículo ya del año 18 bueno es de hace un par de años está muy bien os lo recomiendo de verdad vamos a discrepar o de todo lo que lo que ellos dicen discrepamos únicamente en el manejo de los missing de las celdas vacías que bueno ellos no son partidarios de eso y bueno dan otra serie de recomendaciones pero en todo lo demás bueno ponen ejemplos muy bien traídos hay enlaces a sitios web etc y es un artículo que es muy muy fácil de leer y con con recomendaciones muy 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 prácticas que os pueden ser muy útiles y nada más ya sabéis donde donde estamos estamos en las redes sociales estamos en la web de Ispasturias y estamos ahí abajo bueno ahí ahora mismo estamos cada uno en nuestra casa como sabéis pero bueno seguimos trabajando por seguimos trabajando a distancia por teletrabajo la gente sigue solicitando consulta atendemos a la gente por videoconferencia y luego bueno pues a través de los medios de correo electrónico etc pues bueno vamos avanzando con el trabajo espero que os haya sido útil esto ahora hay turno para para preguntas porque esto lo permite así que nada yo encantado de responder a lo que vayáis preguntando si la gente tiene opción de activar el micrófono ahora hasta ahora está bloqueado pero ahora pueden activarlo alguna pregunta yo creo que el tema todos todos no sé alguien de los aquí presentes nunca cometió alguno de los pecados contra alguno de estos mandamientos no solo los cometemos sino que los seguimos cometiendo yo creo después de escuchar la charla la primera vez no la impresión que tenemos lo comentaba al principio es que después de la charla aquella de hace ya hace quizá dos años no lo sé muy bien la verdad es que notamos bueno notamos mejoría notamos una mejoría importante en en varias de las cosas comentadas hay cosas que siguen dando problemas pues esto lo de meter mucha información en una sola columna por ejemplo esto es bastante típico el tema de manejo de fechas y alguna otra cosilla pero bueno me gustaría escuchar alguna duda o alguna duda o experiencia o dificultad que hayáis tenido con este tema ya sé que esto de lo telemático quizá impone un poco más incluso que preguntar en la sala pero bueno sí tenemos veo en el chat una pregunta de Nerea dice muy interesante gracias para las fechas he entendido que había que poner guiones pero en el ejemplo aparecían barras ¿cuál es la forma correcta? bueno en realidad sirven las dos lo que dice la norma ISO 8601 creo que es pero yo para estos números es un guión y lo que maneja R es un guión pero bueno tampoco pasaría nada por poner una barra inclinada un slash de estos pero bueno sí es el guión año mes día con guión bueno muy bien también están preguntando por el chat a propósito de la grabación las la voy a editar y la colgaré en la web del instituto lo antes posible podéis mandarme un correo a comunicación arroba finba.es para y os mando el enlace cuando lo tenga listo y veo aquí Begoña también pregunta hacer la fase en Excel de Drive es seguro la hacer perdón dice la fase en Excel de Drive no entiendo la fase en Excel de Drive Begoña tienes el micrófono activado si quieres no sé se referirá al Google Sheet a la hoja de cálculo esta que tiene el Google no sé sí sí eso se puede utilizar claro sí de hecho además eso yo no lo utilizo pero vamos se exporta a formato Excel yo creo sin mayor problema sí y Nerea también nos dice cuando se realizan las copias de seguridad es mejor poner la fecha para saber cuándo se hizo la copia bueno eso cada maestrillo tiene su librillo sí bueno nosotros utilizamos mucho la fecha pero bueno eso cada uno cada uno un poco como quiera puede poner hay otra gente que acostumbra poner versión 1 o V1 V2 V3 V4 V5 en fin según las diferentes versiones nosotros solemos poner los archivos este tipo de archivos empezarlos por la fecha por ejemplo pero esto es un a ver esto no es ninguna norma esto es un truquillo que usamos que es que los archivos los nombramos pues por ejemplo un archivo que yo abra hoy lo que sea le pongo 2020 11 hoy es 04 2020 11 04 y luego un nombre bueno eso es bueno ¿qué ventaja tiene eso? pues que esos esos archivos se ordenan automáticamente por fecha al ponerse de esa manera pero bueno eso cada ya digo hay mil mil maneras de hacerlo la otra es con V1 V2 V3 V4 V5 etcétera con las versiones por ejemplo etcétera Muy bien muchas gracias no sé si tenemos alguna otra pregunta o podemos o si no lo dejamos aquí Bueno pues ya me me apena no escuchar voces de parece que uno habla como al como al vacío pero bueno pues nada en todo caso espero que os haya sido de utilidad nada Hola ay sí darte las gracias muy bien la charla yo creo que como documentalista lo importantísimo que es siempre un buen principio es decir asesorarse bien antes de ver qué pregunta es qué intents hay que poner cómo los hay que poner o sea para hacer un buen estudio el principio es lo más importante de todo nada más sí vamos completamente de acuerdo no entraba en el contenido de hoy pero pero bueno tampoco viene de más comentarlo es decir nadie puede hacer una buena hoja de datos si no tiene una buena pregunta de investigación esto lo ponemos siempre como como no me refería me refería a los ítems que hay que poner en las en las columnas es decir qué quiero preguntar cómo lo quiero preguntar qué variables tengo que estudiar asesorarse bien a eso me refería no solo sí 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 muchas gracias bueno pues si no hay más nada agradeceros a todos la presencia un poco fantasmal ahí espero que os sea de utilidad que corrijáis algunos de los errores o malas prácticas que que todos que todos tenemos con este con este con este tema y y nada deciros que que seguimos trabajando y que ahí estamos a a vuestra disposición en esta época tan tan peculiar que nos ha tocado vivir así que nada muchas gracias y y hasta otra muchas gracias patricio hasta otra chau Gracias.